Gracias a todos, muchas gracias Luis Equipo por la invitación y a los que ya pertenecen también agradezco. Acá lo que voy a mostrar en el tiempo cortito, después en todo caso si hay lugar para el debate podemos profundizar. Son cuatro cuestiones que quería jerarquizar de un trabajo más grande, cuatro cuestiones que la jerarquía es mía, hay cuestiones de cosecha propia pero gran parte del trabajo se basa, o el grueso de las perfecciones viene de un trabajo conjunto que se comenzó a hacer en el CEPAO creo que hace dos años ya porque le diré que está en el equipo anterior. Desde que empezaron a circular los primeros borradores del nuevo código se empezó a reflexionar primero más con reuniones más informales y luego ya con un grupo especialmente convocado desde el Consejo Profesional de Arquitectura y Organismo en donde, bueno, grandes expertos como Heriberto Allende, Fernando Díez, Guillermo Ruso, Daniel Cossack, Javier Pesano y desde el Observatorio Metropolitano Margarita Fabián, Pedro Linanzo y luego entraron también por temáticas especiales en el caso de Luis Bay como una consulta puntual sobre los instrumentos y luego desarrolló un trabajo mucho más amplio y en las cuestiones de patrimonio y para el tema de la Reorganización también juntamos con la colaboración de Javier Fernández Cámaro esto salió en documento casi más largo que el código, tiene como 200 páginas está subido a la web y está sintetizado con este número de la revista Notas del CEPAO en febrero 38, se entregó un primer documento, este gordo que digo, en agosto del 2017 que se llamó Aportes a la Comunicación del Código Urbanístico y analizaba la versión 9, ahora estamos discutiendo la versión 12. Luego, como las incorporaciones fueron muy pocas o muy laterales, se volvió a insistir con un nuevo documento en julio de este año que se llamó Observaciones al Proyecto del Código Urbanístico y que trabajaba sobre la versión 11 del código. Las cuatro cuestiones que no son las que están de esta manera en el documento, sino que me gustaba explicarlo así hoy para enclar en cuatro ejes, la discusión tiene que ver la primera y principal y que casi enclobaría la siguiente, que ya hizo referencia iriana, que es la ausencia de un modelo territorial. Hay, como sabemos, un plan urbano ambiental que está organizado en la ley 1930, que indica que hay que realizar un código urbanístico, de este plan se aprobó la diagnóstica, se aprobaron los lineamientos, pero no se aprobó el modelo territorial. Está publicado, pero no está llevado a la legislatura, o sea, no está territorializado, no hay un dibujo que concrete en el territorio esos lineamientos que están más enunciados de una manera literaria y que con el correr del tiempo, que llevo casi diez años ya aprobado el plan urbano ambiental, se fueron además reclamando. Con lo cual, no hay un modelo territorial. ¿Y por qué es importante el modelo territorial? Por esto que puede parecer muy ortodoxo, de planeamiento rígido, digamos, pero hay no ser una lógica, en el trabajo hacía muchos de estas historias de libertad yendo, de concatenación entre plan, modelo territorial y código urbanístico. El código urbanístico es un instrumento, es una normativa que le va a dar reglas a una idea, a un modelo de ciudad que debería ser previo. Con lo cual, a ver, esto, cuando los países más que tienen una tradición más fuerte de planeamiento se discute que no es necesario, que la encascada, que esto se puede, de que no necesariamente es rígido, que se pueden aprobar planes o normativas territoriales, esto sí hay una base de consenso y una tradición, una serie de cosas que, en nuestro caso, bueno, que habría que revisar antes de formular un código como el que se está a punto de aprobar. Entonces, ¿qué pasa con esta ausencia del modelo territorial? Bueno, lo que nos preocupa es que protocuten un código que se limita a regular en espacios privados sin definir lo que, bueno, antes me decía un código urbanístico, habla de humanidad, de ciudad y en esto tienen un papel esencial, la reserva de equipamiento, la vivienda social, el transporte público, el sistema de espacios libres, etcétera, etcétera, que es sobre lo que encontramos escasez de reflexiones en el documento que se está discutiendo. Este es el modelo territorial complicado, que es bonito los colores, parece un cuadro, es complicado a partir de este dibujo definir un que se concreta. Y entonces si comparamos el dibujo de la ciudad potencial, digamos, y el mapa de usos y edificabilidades está en la versión 11, pero ahora los cuadradores están pintados azules, creo, y hay cambios, pero muy menores, nos muestra cómo el dibujo de la ciudad tendencia, o sea, cómo el mapa de usos y edificabilidades tiende a reproducir el dibujo de la ciudad tendencial, o sea, en todo lo que se dice de la ciudad policéntrica hacia una ciudad enreda, hacia nada, en realidad, si vemos el el dibujo termina marcando la ciudad radicuálida y concéntrica que tenemos, bueno, reafirmando una ciudad tendencial más que el modelo de ciudad desea. Esto en primer lugar. Ahora, acá, bueno, por ahí piso un poco la... nos habíamos dividido los temas, pero bueno, esto me asombo, es un poco rápido. Porque qué es lo que cambia el código, qué están proponiendo, bueno, entre comillas, que es esta voluntad de homogeneización del tejido, ¿no? Esto digo porque los primeros dibujos mostraban esto, ¿no? Un código morfológico, Marcelo Cortés en la broma, es un código morfológico, me decía el diseño de instrumentaria, es algo que es un código que regula los tejidos, siempre es morfológico, va a regular la forma de la ciudad, digo, el código urbano y único, por supuesto, es morfológico. Y dice, hoy y mañana, ¿no? Una ciudad tanto caótica, producto de la exposición histórica de códigos, una nueva propuesta que intenta lograr una ciudad más homogénea, elegible y previsible. Esto es un dibujo que, bueno, que es difícil que lleguemos a una manzana de este estilo, donde además las alturas son más sencillos fijas, o sea, no es que nosotros estamos obligados, o sea, esto es una regulación de... Y además, la primera pregunta es, ¿cuál es el beneficio de la homogeneidad? O sea, que eso suena como antiguo, ¿no? Nos discutíamos en los organismos anacrónicos, 80, 60, como acordarnos de ser París, en un momento que... La homogeneidad per se, ¿cuál es su ventaja cuando incluso miramos los proyectos más modernos, más vanguardias que se están desarrollando en otros lados, como la Ringoche de París, donde por San Pablo plantea si teníamos una manzana cerrada, el movimiento moderno nos propone una ciudad de los bloques, ¿por qué no nos daramos en unos textos semiabiertos, pinturas variables, que buscan generar heterogeneidad? Intentar la heterogeneidad, ¿no? El ejemplo de los holandeses, que son los más experimentales, como los proyectos del MBRDB, buscan, en los nombres, generar una heterogeneidad que nosotros ya la tenemos, y que tiene un montón de cualidades, y que tienen que ver con la identidad de la que hablaba Liliana antes, que están perfectamente explicadas en este proceso de generación en el libro de Fernando Díez del 97, y que sí, tiene problemas, las medianeras, o sea, testa la recantía, dicen las medianeras, o sea, que en todo caso el código plantea los edificios placas que pueden solucionar, pero que no se necesita modificar un código para ello, ¿no? No es el ancho del edificio suficiente para, pero en todo caso son soluciones que tienen que ver con algunas problemáticas, que no es la irregularidad, la irregularidad es nuestro paisaje urbano cotidiano, hay una ciudad que tenemos, y es nuestra identidad, en cierta medida. Entonces, otra cuestión que aparecía era esta de la unidad de sustentabilidad, que es un concepto de Salvador Rueda que se lo convoca a Asesora y que plantea un sistema de macromanzanas, esto es el origen de la unidad de sustentabilidad. Es jerarquista simplemente, es fantástica la idea de cómo jerarquizar un diario que me permite generar unos espacios más locales, de carácter más barrial, más local, al interior de estas macromanzanas y además eso me genera un mayor espacio público, me genera, hay una idea de vecindad. Lo planteaba ya Bucana, en el traffic in town, se hablaba de dos unidades más reales en el 60 y tiene que ver con esta búsqueda de generar sectores que además tengan sus equipamientos, que yo puedo ir al trabajo que me queda cerca, distancias caminables, distancias de los 2 metros, etc. Bueno, y dan estas cuestiones y además tiene que ver también con temas más contemporáneos como la eficiencia energética, un urbanismo que no se piensa solo en la planta cero, sino en lo aéreo, en el cero y lo subterráneo, etc. etc. que el modelo territorial planteaba también como una cuestión importante y decía que los parámetros de sustentabilidad había que evaluarlos a través de la infraestructura, los servicios, los espacios verdes y los equipamientos, pero que luego, cuando se traducen al código, como se nos explicaba en la introducción, la unidad de sustentabilidad en realidad lo que hace es regular las estructuras. Y ahí tenemos que una unidad de sustentabilidad que se corresponde a una altura tal, una verdad, una verdad. Esto de la homogeneidad, además, posiblemente genere más discusiones que las que existen, porque por ejemplo, como analizaba Daniel Cossack en este trabajo que les mencionaba, decía, hay un distrito que es el actual R2B1, Villacrés o Chacarita tienen esa calificación, donde además se ha generado, para los arquitectos, es un campo de experimentación porque se ha generado una tipología de planta baja y tres, planta baja y cuatro, con patios intermedios, con una altura de edificación abajo de la copa de los árboles, que combina bien con las edificaciones existentes, etc. y que a través de la nueva sociedad de sustentabilidad se generarían disrupciones porque quitan los retiros. Bueno, una serie de cuestiones más técnicas que se interesa, después las podemos discutir, que en un momento la sacaron en la versión, perdón, se reintrodujeron en la versión 11, y luego, ahora en esta última, vuelven a sacar la cuestión de los retiros. Con lo cual se ha ido para adelante y para atrás con un montón de regulaciones que tienen que ver con esta cuestión de seis, como una ventaja tener seis alturas. ¿Por qué es una ventaja tener seis alturas y nada más? ¿En qué simplifica la cuestión tener seis alturas? Y además perdemos la relación entre altura y hecho de calle, que es la que existe hoy en el Código, y que tampoco parece bien. Las torres sorpresas, es otro tema, es decir, no hay más torres sorpresas, y en realidad aparecen algunas zonas como la de Tiro Federal, que es la que vemos ahí arriba, que sí que ya aparecen con regulaciones, donde los terrenos que el gobierno de la ciudad ha venido, permite el modelo de, o sea, no es que se desaparecen las torres, digamos. Las torres lo que hacen es ubicarse donde interesa que se ubique. Y lo que no se cambia, ¿qué no se cambia? Más del 50% de lo actual, si colombamos lo que serían las APH, las áreas de protección histórica, que se conservan tal cual, tal cual están en el Código de Reglamento, las áreas de arquitectura especial y las organizaciones determinadas quedan como están. El documento actual tiene 200 páginas, pero tiene 1.000 páginas de anexos que reproducen lo que ya venía del Código de Planeamiento Uruguay. Con lo cual, hay un traslado, se veían en el esquema que mostraban, de lo que pasaba acá de lado, hay un traslado, un bloque, cambiando de lugar, muchas de las cuestiones que ellos estaban planteando. Y las nuevas, como por ejemplo el tema de reorganización, nuevas entre camillas, porque las U31 ya existían, se resuelven en una hoja, ¿no? Acá ahora tenemos una más porque saltó un pedacito la siguiente, pero no se crean que es mucha, son tres libros. Y lo que hacen es derivar carácter, limitación, parcelamiento, uso del suelo, etcétera, etcétera, a un plan de detalle, ahora lo llaman la ley de barrio, y la integración, que sería la llegada del transporte público, la continuidad viaria, los espacios verdes, todo eso ni siquiera se menciona. El cuadro de usos, como les explicaba antes, hay una cuestión de baja mistura, mistura media, alta mistura, esto es otro tema de ilusión, se regulan las misturas, bueno, en presión de estas áreas, y según el tamaño de los locales. Y ahí hay otra cuestión que se plantea como, bueno, si yo mezclo usos, hay variedad de usos. El mercado no genera variedad de usos, per se. Muchas veces hace falta incentivar o limitar determinados usos para tener la variedad, porque naturalmente las zonas tienden a decantar hacia los usos más rentables del suelo, con lo cual, bueno, esta cuestión, y después lo que ya se mencionó, de que no coinciden las áreas de sustentabilidad con las de textura de uso, y eso también genera muchas veces contradicciones o disfunciones dentro del propio documento. De transporte, bueno, los esquemas son interesantes, digamos, en la voluntad de pasar de una ciudad, de transporte individual, de un sonido institucional, a una mezcla de un uso con la bicicleta, el transporte público y las calles en damero, es como un planteo, es bien interesante. Ahora luego la traducción dentro del código no plantea cuestiones que tienen que ver con el transporte público y lo que son apertura de vías o generación de nuevos espacios libres que dan la sed de los desarrolladores. No hay una indicación de dónde se quiere tener espacios libres, dónde se quiere tener nuevas estructuras viarias y la densidad ligada al transporte público. Se supone que las zonas de estaciones deberían estar relacionadas con densidades mayores, etcétera. O sea, el vínculo entre temáticas que, de vuelta, ya que estamos pidiendo un código que resuelva cosas que no le corresponden y que tienen que ver con un modelo territorial que está ausente. Y bueno, y finalmente la cuestión de los instrumentos también es un tema amplio de debatir, a mí sí que me gustaría hacer enfatis en una cuestión que sí se está discutiendo en muchos lugares, en Cataluña se está a punto de aprobarse, por ejemplo, la obligatoriedad de que el 30% de la vivienda de los nuevos desarrollos sea vivienda social. Vivienda social que puede ser de diferentes tipos, no hay muchos tipos de demanda ciudadana, de que hay alquileres estegibles, reguladas, etcétera. Y aquí hay, bueno, por empezar, hubo en un inicio, en las primeras naciones del código, aparecía una reflexión acerca de la recuperación, de valorización inmobiliaria, se hablaba de un derecho de implicabilidad, etcétera, que se perdió en las últimas elecciones y se dice que se va a aprobar la ley de plusvalías para captar los metros cuadrados que se ganan a partir de la nueva normativa. Esto hay varias cuestiones que los que trabajan sobre estos temas discuten. No hay solo una cuestión de valorización solo por los metros cuadrados, sino también el cambio de uso nos puede valorizar la obra pública que ellos han escogido. Tiene que ver con esto. Bueno, este tipo de cuestiones están casi no planteadas, digamos, y se desaprovechan una oportunidad que es esta de generar mayor infraestructura pública, por acá está toda la cuestión del Banco de Piedras, que podríamos, bueno, que da para una larga discusión y luego, claro, esto de vuelta, está planteado como un esquema en la página web, pero no se sabe cómo se va a traducir concretamente, hay varias propuestas, pero no. Y luego lo que puede generar que esto se pruebe después, que el odio, ¿no? Como puede generar un montón de reclamos y de litigios que tienen que ver con... Y luego, claro, esto es también como un esquema, ¿no? Pero sabemos que dentro del Banco no es todo igual, que los paquetes son muy grandes para generar un valor de agriculta tan un hecho. Y bueno, y la última cuestión es esto que también aparece resuelto en dos páginas, esto es la versión 11, pero en la 12 también están dos páginas, que en dos páginas se resuelve la articulación metropolitana, la evaluación ambiental, la ciudad resiliente, la integración social, la inclusión y la diversidad sexual, las zonas de pacificación de tráfico, los parques regionales lineales y los programas de espacio a ver y de proximidad. Evidentemente, en dos páginas es el título de estas cuestiones que devuelven, no hay código, no necesito, es un código que tenga problema, los planes que no programa tradicionalmente, es un código raramente tiene problema, pero es esta cuestión de que se han ido incorporando los títulos y, bueno, cada cuestión de estas requiere un desarrollo particular que no encuentra esto en el código. Este es el programa de proyectos de integración sociurbana que dice que los emprendimientos podrán ceder viviendas, evidentemente, esto nos parte de un deseo de los emprendedores, debería marcarse cómo, cuánto, dónde esto debería ocurrir, ¿no? Así que esto es así como bien aprendiendo lo que quería. Esto es lo que se plantea, ¿no? Como lo se decía, Eugenia, mi historia de uso, Ciudad de Nueva. Gracias. 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 Gracias.